Carácter fuerte y es franco en su manera de expresarse, en el amor, es seductor pero leal cuando quiere de verdad. Fecha en que festeja a su santo, aparte de hoy, el 17 de noviembre, San Roque. Conocidos y famosos Roque Dalton, escritor, Roque Narvaja, cantante y Roque Macarone, empresario. Ahora nos vamos con el significado de Esteban, el victorioso, de origen griego. Características, es curioso, alegre y soñador. Le gusta ayudar a los demás y sentirse necesitado. Hace amistades con facilidad cuando se propone algo. Casi siempre lo consigue. En el amor, es atento, comprensivo y seductor. Fecha en que celebra a su santo, aparte del día de hoy.